sean todos muy bienvenidos a mi canal de elías portillo ahora mismo mis amigos nos encontramos aquí en la roosevelt teodoro se llama la isla estamos en maryland cerca de washington dc como ustedes pueden observar ahora mismo este es un parqueo y es gratis por cierto pero ahora mismo les muestro bien aquí hay pista para bicicleta para hacer ejercicio caminar la gente sale a caminar con sus perros aquí está la pista de bicicleta que les decía miren y hacia el lado derecho pasan los carros y miren mucha vegetación por donde voy el agua se mira bastante café no sé si ustedes la pueden alcanzar a ver pero está súper bonito el área mucha naturaleza y miren toda esta gente está esperando parqueo porque eso sí que el parqueo bien reducido en este lugar súper reducido no sé si usted no podría ejercicio caminar pasen así es capaz de irse a ver al lado derecho pasa el halfway como ustedes pueden ver chequen mis amigos aquí hay parqueo para las personas discapacitadas tiene cuatro parqueos y por acá están el área donde las personas pueden estacionar las bicicletas y aquí está exactamente el puente que uno camina para llegar a la isla que se llama teodoro ahora mismo les muestro aquí el site exactamente así es el nombre de la isla teodoro roosevelt island york washington dice que en memoria de y nos vamos a caminar por esta área un saludo un saludo que hermosa vista mis amigos como ustedes pueden ver el agua se mira bien café super café y parece que lleva mucha basura de los árboles esta agua y déjenme decirles que el otoño se está acercando aquí en maryland ya los árboles se están cambiando de color, las hojas están poniéndose como un color amarillo y hacia el final podemos ver los edificios que tiene esta ciudad miren ahí aparecen los edificios, son bien pequeños en estatura pero se miran bien hermoso y es mejor que el Parque del Hijo con el 20% de la violencia en el 20% de la violencia se encuentra este guay con la violencia La ciudad de Guadalajara ok mis amigos ahora mismo estamos exactamente en la isla después de haber caminado como seis minutos creo yo que llevamos del vídeo hemos caminado exactamente hasta acá a donde comienza la isla pasamos ese puente ok vamos a irnos por este lado les voy a mostrar aquí el área miren aquí ponen bolsa para que la gente pueda bolsa o papel no estoy bien seguro si es bolsa para que la gente pueda recoger las cosas que la cosa que hacen los perros y seguimos aquí mostrándoles el área para poder avanzar porque esta isla es algo grande un poco más wow mi gente aquí si es exactamente 100% de la naturaleza no la han destruido para nada podemos decir que es